Mi nombre es Tony Pita, soy artista de las artes visuales de la UNIAC de Mayabeque. Concretamente trabajo la fotografía dentro de las artes visuales y hago crítica de arte. He tenido exposiciones personales y también colectivas, he tenido publicaciones de mis trabajos. Y bueno, la buena dicha de que publiqué mi libro de críticas de arte y salió el año pasado en la Feria del Libro. Su título es Dime con quién andas. Dentro de la fotografía me dedico a hacer una fotografía un poco documental, pero desde el propio cuerpo humano también. O sea, el desnudo como referente dentro de las visualidades. En mi tiempo de miembro de la UNIAC agradezco a la organización porque me ha brindado ayuda inestimable en todos los aspectos y las facetas de la creación. Pienso que estar más cerca cada día de la organización y la organización de los artistas ha sido un logro en Mayabeque.